And I try to keep going on. And I ask for your prayers, for God to bless my family. Amén. Vamos a orar por eso. And pray for my family, for my kids. ¿Cómo se llaman los niños? Rachel. Rachel. Rachel María 2 y Emily Nicole. And the boy is not here right now. ¿Y qué edad tiene ella? Ella tiene 11, ella 9, y el baroncito tiene 14. And the boy 14. Okay. Okay. Okay.